En el Instituto Electoral de Nayarit anunció este domingo a las 2 de la tarde la primera incidencia en las votaciones para diputados federales en Nayarit. La denuncia es en contra de personas que están en distintas colonias de Tepic con playeras blancas y azules con la leyenda no contaban con mi astucia, informó la vocal ejecutiva del INE Marina Garmendia. Si hay una denuncia incluso presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos electorales de personas que portan una camiseta blanca con unas leyendas en letras azules, están aparentemente cerca de las casillas y no tenemos la evidencia aún de que estén haciendo actividades de proselitismo. Por lo anterior se está realizando una investigación en torno a estas personas para ver si se está haciendo actos proselitistas a favor de un candidato o un partido político. Hay fotografías, como te decía ya seguramente la Fiscalía está investigando, rescatando o tomando fotos y pruebas que puedan seguir, servirles para la investigación que están desarrollando. Para Infoque TV, Antonio Jaú.